Música Sabes que soy jugador En la mesa en mi corazón Tartas en tus mangas Haces para una traición Música Sabes que soy jugador Todo es ganado, perdido Todo te tengo, te tengo He visto las olas Buscándote la bandera Cuando son tan dulces las mentiras Emociones, convicciones Antes de vivir Y en sonido de palabras Queremos a oír Voy a correr como tú Voy a jugar como tú Y a romper corazones Nena, justo como haces tú Ahora yo ya soy como eres tú ¡Abre, llamo! ¡Abre, llamo! ¡Abre, llamo! Formas de vivir Y el sonido de palabras que te gusta oír Voy a correr como tú Voy a jugar como tú Y arrependo las ondas En ajusto como haces tú Ahora yo ya soy como eres tú ¡Ah sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!